Pues una realidad que tenemos socialmente en nuestro país son los grupos indígenas que llegan de distintos puntos a buscar mejores opciones de vida. Lo bueno de esto es que se quedan en nuestro país. Lo malo de esto es que muchos de estos grupos enfrentan situaciones de vulnerabilidad importante, son discriminados y enfrentan situaciones de verdad complicadas. El noreste de México es una opción que ellos buscan muchas veces. Por todas las oportunidades que da, pero vean nada más las historias de discriminación que nos cuentan a continuación. Estas son las nuevas voces de Nuevo León. Pertenecen a distintas comunidades. Todos llegaron a Nuevo León con el sueño de una vida mejor para ellos y sus nuevas generaciones. Pero la gran barrera que de inicio les atacó física y emocionalmente fue la discriminación. La discriminación es la discriminación de los grupos indígenas. Su vestimenta para la sociedad en Nuevo León también fue objeto de burla. No tengo cuatro, no tengo un vestido. Pero después la discriminación, porque me... Uno se tiró allá raro, se ponen para que no vestimenta. Pero ni que vi todas fotos ni sin cajito no vestimenta. El llegar a Nuevo León fue todo un reto para cada familia indígena que no sabía hablar español y para comunicarse tenían que aprenderlo para buscar empleo, escuela para sus hijos y un nuevo hogar. Pero con el paso del tiempo su situación ha mejorado. Aprendieron a hablar español y sus raíces jamás las olvidan. Salud se llama la Comunicación de Tern Koské, el gobierno de Tern Koské y la Comunicación de Trenak. Esta es la colonia Héctor Caballero, donde gran parte de sus habitantes son comunidades indígenas. El mayor obstáculo al que ellos se enfrentan es la discriminación. Les afecta a tal grado que ni siquiera sus artesanías pueden venderlas. Aseguran que ha habido días en que ni siquiera prueban alimento, debido a que la ciudadanía se niega a comprar artesanías mexicanas. He aquí la necesidad de sensibilizar a la sociedad. No sale nada. Hay veces y vendemos, hay veces no vendemos, porque la gente no compra. Se compra más de los chinos, porque la bolsa de los chinos trae otra diferencia, como bonito. Y se vende eso y esto dura más y no le compran nada. Esto es parte de lo que ellos se enfrentan a diario. Si algún producto logran venderlo, es para comprar alimento. Pero si la gente se niega a adquirir estas artesanías mexicanas, es un día en que ni ellos ni su familia probarán un bocado. Su cultura, gastronomía, artesanías son motivo para sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Así como ellos que llegaron a Monterrey hace algunos años y ahora ya se sienten más regiomontanos que indígenas. Con imágenes del Garaguirre, Sara López, Noticieros Televisa.